Los niños de Pedro Sánchez y Chao Rondo, de Podemos, de toda esta gente, debe ser que no tienen suficiente en que reciban dinero por no trabajar, que aparte no ayudan en nada en las labores de limpieza. Parece que disfrutan más cogiéndolo ajeno. Debe ser ya memoria muscular. Un grupo de senegaleses entra a robar bolsas de ropa en la nave industrial desde la que se distribuye productos básicos de la Organización Juvenil Revuelta, en la localidad valenciana de Silla. Pero espera, ¿qué hay más? También sorprendidos cinco individuos robando 200 llantas de ruedas de coches, afectados por la dana. En Riva Roja. Aquí la Guardia Civil nos envía estas imágenes que habría que poner en pantalla gigante y en 4K delante de la Moncloa. Telita lo que nos rodea. Debe ser que, como lo ven en el gobierno central, pues ellos cogen ejemplo. Gracias. 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 Gracias.